Voy a presentar en gráfica, porque dice un refrán que una imagen vale más que mil palabras. Y esto es una cosa que definitivamente es para que uno hasta se le salgan las lágrimas. Cuando uno ve cosas así, señores, esto yo quiero que ustedes le preten atención, porque se los quiero presentar en gráfica. Esto es un fracaso de la clase política que ha gobernado este país. Oiga lo que dice aquí, y de los actores del Sistema Educativo Nacional en sentido general. Pero responsabilizando a los gobiernos como primeros responsables, sin escapar los demás actores. Porque no puedo decir que este es bueno y el otro es malo. Aquí todo el mundo es responsable de esto. Vean esto. 62% de los niños de 10 años no pueden leer ni entender un texto simple. educa, elabora un proyecto para estimular la lectura en las aulas. La ADP dice que se debe revisar la promoción automática en primeros grados, equipar las aulas y contratar más personales. La República Dominicana enfrenta serios problemas, serios desafíos educativos que resultan en pobreza de aprendizaje. Según los resultados del Boletín de Competitividad Sectorial 2021, publicado por el Ministerio de Economía. O sea, es una información del propio gobierno. Es el propio gobierno, a través del Ministerio de Economía que está emitiendo, que de 100 niños, 62, no saben leer ni entender lo que leen. revela que 62.3% de la población de 10 años no podía leer ni entender un texto simple. Un texto simple. Detalla que en la pobreza el país se ubica cercano al promedio de América Latina, que es de un 62.1%. El documento expresa que a pesar de esos resultados, el país ha avanzado al reducirse el porcentaje de niños por debajo del nivel mínimo de competencia lectora, con 18.5% respecto al 2013. En los resultados de ciencia, matemática y lectura, los alumnos de 15 años de edad tienen promedio de 8 años de educación, mientras que en América Latina los estudiantes alcanzan el promedio de 10 años. En los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, el promedio se ubica en 12 años. Esto se traduce en que los estudiantes dominicanos presentan un rezago de 2 a 4 años en comparación con América Latina y la OCDE, respectivamente. Además, el informe cita al Banco Mundial a explicar que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y sociedades. Además de proveer conocimiento y competencia, la educación enriquece la cultura, el espíritu y los valores. La República Dominicana podría quedar rezagada. A la institución, a la acción empresarial por la educación EDUCAS no les sorprende los resultados del estudio, puesto que coincide con la prueba diagnóstica que aplica el Ministerio de Educación MINER, Estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO y el informe PISA. Ahora, ¿qué decir? ¿Qué decir? De un nivel tan bajo en nuestro estudiante, un fracaso. Un fracaso. Porque aquí no se ha tomado como prioridad la educación. Porque aquí no se han preparado buenos maestros. Y para prepararse y tener buenos maestros hay que pagarles bien. Y tenerles todas las condiciones habidas y por haber. He dicho siempre, no todo el mundo puede ser maestro. No todo el mundo tiene vocación de enseñar. Los gobiernos no les ha interesado eso. Porque prefieren a su edificio. Para que lo recuerden por un edificio. Pero no se han interesado en la educación del país. ¿Y qué trae eso? Agregado. El bajo nivel educativo, el bajo nivel de aprendizaje de nuestro niño. Que entonces, la población laboral, a ver un sistema educativo tan deficiente, no tiene la preparación necesaria. Miren lo que dice aquí, este otro estudio. Casi la mitad de la población laboral dominicana está subcalificada. Miren eso, señores. Eso da ganas de llorar. Casi la mitad de la población laboral dominicana está subcalificada. ¿Qué dice eso? Cerca del 70% de la población laboral presenta desajustes educativos. En la República Dominicana, de acuerdo al Boletín de Competitividad Sectorial 2021, publicado por el Ministerio, que es otra cuestión del gobierno. Hemos encontrado que el 48.8% de las personas ocupadas en el mercado laboral dominicano se encuentran infraeducadas. O sea, no tienen educación para el cargo o para el trabajo que desempeñan. Es decir, que tienen un nivel educativo inferior a lo que regionalmente se considera necesario para ocupar una determinada posición, expresó Evalina Gómez, directora de análisis económico-sectorial. Además, indicó que en contraste con lo antes señalado, el 20.7% de los ocupados en el mercado laboral se encuentran sobreeducados. O sea, hay un 20% que está muy superior para ocupar el cargo porque tienen gran educación. Un 20%. Entonces, ¿qué significa eso? Que la situación de nosotros es sumamente difícil porque si aquí no se produce un cambio radical en nuestro sistema educativo, que los niños aprendan a leer, que los niños tengan dominio de la lectura, que los niños aprendan a leer, que aprendan la ciencia matemática, las ciencias naturales, que se eduquen. Entonces, aquí los cargos en las empresas, en las instituciones, tendrán que ocupar los extranjeros. porque yo veo muchísimo venezolano ocupando cargos aquí y puesto que se lo dan a un venezolano porque entienden que el dominicano tiene mucha laguna. es una cosa, oigan, es una cosa increíble, es una cosa para prestarle atención, porque eso es una debilidad fuerte que tiene nuestro sistema educativo y nuestro mercado laboral. O sea, y hay que ver esa deficiencia en la lectura de los niños, pero hay que verlo escribiendo. busquen las redes sociales para que ustedes vean las faltas ortográficas. que no, eso, miren, eso es para prestarle atención, pero lo principal es responsable de las clases políticas que ha dirigido esta nación. Bueno, pero sin excluir a ningún sector que tenga que ver con el problema educativo, porque realmente aquí no ha habido voluntad de elevar el nivel de nuestra educación a donde debe de estar. Buenas tardes. Buenas. 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 Estoy oyendo tu comentario ahí, y usted tiene muchas razones. Aquí los gobiernos que hemos tenido no han preparado las clases obreras. Y nos damos cuenta, porque, porque los obreros no saben ni defenderse, porque, porque tenemos una baja educación. Así es. Nosotros, no que sea así todo el tiempo, yo lo he visto así. Yo vengo trabajando desde que tengo 17 años en empresa, y yo me he dado cuenta que los obreros no sabemos defenderlos. Date que te cuente una cosa más, que aquí no podamos nosotros ni tener ningún sindicato. Así mismo. Así mismo. Para que nos defendemos. Así mismo. Así mismo. No se diga a usted, ¿a dónde vamos nosotros a llegar? No, no es penoso. Nosotros de todas las pizas vamos a llorar. Así mismo. Estoy de acuerdo contigo. Gana de llorar es lo que eso da. Eso es gana de llorar. Porque es un personal impreparado. Sin preparación. Como dicen los obreros aquí, no tienen preparación. No tienen preparación. Y entonces por eso también, por no tener preparación, las empresas se aprovechan y les pagan mal. Porque le... Ah, no, pero es que es fulanito. Entonces, hay una cosa típica de nosotros dominicanos, que ni que sabemos hacer de todo. Usted va buscando trabajo y le pregunta a una persona, ¿qué usted sabe de todo? Mentira. Uno no sabe de hacer todo. Es todólogo. Todólogo. Pero, pero miren, esas son de las cosas que los gobiernos tienen que preocuparse. Más que hacer un edificio, que los edificios, ya sea escuela, hospital, son importantes. Pero esas son de las cosas para salir de su desarrollo. Usted puede hacer mil edificios. Y si usted no educa a su pueblo, si usted no prepara a su pueblo, usted no va para ningún lado como nación. Para que estemos claros en eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bien, un placer. Narciso, este lado. Ah, un placer, Narciso. Independientemente de este año de escuela, lo que pasa es que ya los profesores, con relación a la lectura de texto, ya los profesores no ponen al estudiante, le den, paro por paro, que le ponían antes, al estudiante, ven ustedes, le den aquí, y ahí para allá le den ustedes, y ahí para allá le den ustedes. Ya no hacen eso. Así es. Entonces, le van a escribir, 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 no es nada. Así es. Así es. No hay incentivo a la lectura. Eso es verdad. Exacto. No hay incentivo. Pero, señores, aquí no se lee. Aquí no se lee. Ni el estudiante, ni el que no es estudiante, ni el profesor, aquí no leen. Aquí es muy poco el que se dedica, por ejemplo, en este país, a comprar un libro para leerlos. Es más, pero un periódico, ¿qué es lo de menos? Señores, nosotros tenemos, para que ustedes tengan una idea. Y es verdad que ya la tecnología, en cierto modo, ha sustituido a los periódicos impresos. Y a través de las computadoras y de este mismo celular, yo leo periódicos. Pero antes de estar esa tecnología en vigencia, la gente tampoco leía los periódicos que llegaban. Ustedes saben, teniendo San Francisco de Macorís, casi 200 mil habitantes, aquí llegaban mil periódicos. Y de los mil periódicos, gente iba a leer muñequitos y deportes, pero no es capaz de leer un artículo de fondo que te enseñe historia, que te enseñe economía, que te enseñe medio ambiente, que te enseñe política, que te enseñe ciencia. ¡No lo leen! Entonces, un pueblo así...